Este desfile calencioso con sus jóvenes erguidos. Estudiantes en los colegios particulares y representantes de distintas instituciones dieron su homenaje a Guayaquil por sus 195 años de independencia. La representación de la diversidad que existe en Guayaquil fue la temática del desfile. Guayaquil independiente es mi desfile. Antes del inicio de la segunda etapa del desfile, los jóvenes ya se hacían presentes en la avenida Quito. Aprovechamos para conversar con ellos y preguntarles qué sienten en participar en este homenaje a la ciudad. Pero el trabajo ya se viene formando desde antes, meses atrás. Y los trabajos que se montan los venimos trabajando desde hace una semana, se podría decir. Este desfile se da por las fiestas octubrinas que se celebran cada año en nuestra ciudad. Se siente bien porque apoyamos a los colegios y como es el 9 de octubre, apoyamos a la ciudad por su independencia. Bueno, nosotros tenemos siempre show armados de diferentes cosas y justamente aprovechando que teníamos cosas de danza árabe, nos dieron el Líbano y más o menos tenemos un mes ensayando coreografías. ¿Qué siente participar en este desfile? Bueno, todas nos sentimos muy orgullosas de pertenecer al desfile y estamos muy felices de hoy día estar participando en las fiestas de Guayaquil. Una de las novedades en el desfile fueron los perros alegóricos que recreaban las características culturales de Colombia, China, España, Italia y Líbano. Este primer cuadro, nuestra viceecuador, señorita Francesca Cipriani. Gloria Gallardo, directora de la Empresa Municipal de Turismo, resaltó la gesta del 9 de octubre de 1820. En rumbo al Bicentenario, una vez más rendimos homenaje al 9 de octubre de 1820, a los patriotas, al pueblo de Guayaquil, que luchó por la libertad y nos dejaron este legado que lo sabemos conservar y defender. Los jóvenes también participando en este homenaje. Eso es lo importante, que ellos sean los que le rindan homenaje a su ciudad, cuna de libertad. Informo para Amados TV, Verónica Cabeza y... Ricardo Neida.